Música 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 Por aquí, si fuera posible escapar de este lugar Se ve, amanece tanto, y yo he volado Y ahora me siento, pero te oí Se ve, amanece tanto, y yo he volado Y te sirve, te guía Se ve, amanece tanto, y yo he volado Y la gente puede tomar No crees que no, eso es lo que pasa No, 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 no Y aquí os lo escuchamos Varéa, brávate ¡Ah, brávate! A la idea, a la idea, a la idea, a la idea Amanece tanto, y yo he volado Y ahora me siento, yo he volado Si las estrellas te invitan, hoy te sirven de guía, te sientes la fuente que piensas, que nadie te puede tocar. Si las estrellas te invitan, hoy te sirven de guía, te sientes la fuente que piensas, que nadie te puede tocar. Gracias por venir, gracias a ellos, por supuesto. Gracias a los padres por inculcar música rock y que vengan a conciertos. Gracias, de verdad.